Bueno, pues nos encontramos aquí desde Crida contra el racismo y el fisisme en la Petrer con Mariano Sánchez Soler. Y muchísimas gracias por participar en esto con nosotros, que nos va a dar una charla sobre simbología fascista. Y bueno, vamos a hablar y comentar un poquito quién es Mariano Sánchez Soler, que nació en Alicante el 2 de mayo de 1954. Es escritor, periodista y doctor por la Universidad de Alicante. Como periodista ha trabajado en los equipos de redacción de reconocidos periódicos y semanarios. El periódico de Cataluña, Diario 16, Le Monde Diplomatique, los semanarios Tiempo Actual, Primera Plana, Interview, Madrid Económico. Recibió el premio de narrativa Francisco García Pavón en 2009 por su novela Nuestra propia sangre. El premio internacional de literatura de no ficción Rodolfo Walsh en el 2002, el premio Álvaro Iglesias de poesía en 1982 y el premio Alcudia de poesía en 1978. Recientemente ha recibido el premio de la crítica literaria valenciana en 2012, en su 20ª edición, en la modalidad de ensayo por su libro Anatomía del crimen. En 2013, su novela El asesinato de los marqueses de Udvina recibió el premio internacional de novela negra LH Confidencial. También recibió este año el premio Profeta en su tierra Galardón que otorga la asociación Controversia. En 2017 obtuvo el premio Bruma Negra por el conjunto de su obra. En 2018, el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante le concedió la placa de honor de la literatura. Y en 2020, el premio Castellón Negra a toda su trayectoria. Se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid en 1979, en la especialidad de periodismo. Desde 1980 hasta 1982, trabajó en el periódico de Cataluña, en su delegación de Madrid, como redactor de tribunales. También colaboró con los semanarios Actual, primera plana de interview publicando reportajes sobre corrupción policial y fuga de capitales. En 1982, comenzó a trabajar como reportero en la redacción del semanario Tiempo. Entre 1986 y 1991, fue director del equipo de investigación de este mismo semanario, llegando a ser redactor jefe de su sección nacional entre 1997 y 2012, periodo en el que también colaboró como articulista en el diario 16. En 1991, a 1906, trabajó como jefe de prensa para el Ayuntamiento de Alicante. A partir del 2000, continúa su labor periodística colaborando, entre otros, con Le Monde Diplomatique, el semanario Madrid Económico y la SER. Si bien centra su actividad en la creación literaria y la investigación histórica y periodística, en el año 1996, junto con Domingo Rodes, el guión de la película Tabarca. Desde 2007 hasta 2015, fue profesor de guión cinematográfico en el Centro de Estudios de Ciudad de la Luz. Ha escrito en la Universidad Miguel Hernández de Elche, dentro de la licenciatura y grado de Comunicación y Audiovisual. Doctor en Historia, contemporánea por la Universidad de Alicante en 2008. Su obra es muy variada, abarcando géneros tan dispares como el ensayo, la novela, la poesía, el guión para la televisión y el cinematográfico. La temática principal de sus ensayos se centra en la historia reciente de España, la guerra civil, el periodo franquista, la transición y la etapa democrática. Bueno, después de esta presentación, Mariano Sánchez Soler, quería muy brevemente poneros en contexto de lo que va a ser su conferencia y sobre lo que es un poco el fascismo y su surgimiento en España. El fascismo es un movimiento sociopolítico con vocación de masas basado en el totalitarismo, la exaltación nacionalista, el revisionismo histórico y el imperialismo. El fascismo actúa como instrumento de la represión a los movimientos populares y sus activistas. El fascismo es un movimiento engendrado por el capital financiero y sirve a sus intereses, pero el fascismo tiene una vocación de masas y así lo demuestran en su discurso, en su praxis y en el entorno que generan o que pueden llegar a generar. El principal instrumento para ellos es un discurso de carácter obrerista, de rebeldía contra el sistema y la oligarquía y el espolear los prejuicios más profundamente arraigados en las masas. El disfraz de la demagogia social ha dado al fascismo en una serie de países la posibilidad de arrastrar consigo a las masas sacadas de quicio por la crisis. El fascismo logra atraerse las masas porque especula de forma demagógica con sus necesidades y exigencias más candentes. El fascismo no solo asusta los prejuicios hondamente arraigados en las masas, sino que especula también con los mejores sentimientos de estas, con sus sentimientos de justicia y a veces incluso con sus tradiciones revolucionarias. El fascismo actúa al servicio de los intereses de los imperialistas más agresivos, pero ante las masas se presenta bajo la máscara de defensor de la nación ultrajada y apela al sentimiento nacional herido. La base social es tan heterogénea, abarca tantos sectores y capas de la sociedad, que cuando más avance el fascismo en la consecución de sus objetivos, más profundas serán las contradicciones con su base social. El fascismo es capaz de analizar cuáles son las necesidades más urgentes de las masas y señalar de forma eficaz, en ocasiones con gran capacidad comunicativa, uno o varios colectivos bien identificados como causantes de estas necesidades. Las políticas migratorias racistas que suponen la ley de extranjería y la existencia de los CIE, las diferentes leyes represivas, la represión a los diferentes movimientos independentistas en nombre de la unidad de España, el poder otorgado a la Iglesia católica, la tolerancia con las torturas, son algunos de los ejemplos de políticas racionarias que abren camino al avance del fascismo. El fascismo en España. En el Estado español, la extrema derecha y el fascismo durante los años 70 eran muy dependientes del franquismo, lo que explicaba una carencia casi total de la renovación ideológica y de discurso. En este sentido, se puede hablar de un fracaso del fascismo en España. En los primeros años de la transición, marcados principalmente por una, la dispersión del fascismo en muchas tendencias, que son la pata más institucional, parlamentaria, representada por Fuerza Nueva en un inicio y alianza popular a posteriori, las corrientes nacionalsocialistas desarrolladas al margen del régimen franquista, como el Círculo Español de Amigos de Europa, CEDADE, o el Partido Español Nacional Socialista y Crucúsculos, que se reivindicaban como herederos de la falange española de la YOLS. Dos, la pérdida de representación parlamentaria con la salida de Blas Piñar en el Congreso. Tres, una base social difusa. Cuatro, la falta de un discurso renovado y la simple reivindicación de la continuidad del franquismo. Cinco, la consolidación de alianza popular como partido electoral de derechas en las elecciones gerenales de 1982, que atrajo a gran parte de la base social que simpatizaba con el franquismo. Durante esta etapa, el fascismo y la extrema derecha actuaban tanto a nivel institucional con fuerza nueva como fuerza parlamentaria y a nivel de base con la asistencia de multitud de grupúsculos fascistas que actuaban de forma violenta y callejera, en varios que tildaban de zonas nacionales. Destaca en esta época el asesinato en Madrid de Andrés García a manos de uno de estos grupúsculos fascistas frente de juventud. En estos años existe una gran dispersión de grupúsculos fascistas y no es hasta mediados de los 80, en 1984, cuando se crea Pases Autónomas, con el objetivo de aglutinar y unificar el movimiento fascista juvenil. Con el nacimiento de las bases autónomas nos encontramos ante el referente organizativo del fascismo a nivel juvenil en el Estado español. El resto de grupúsculos organizaciones que han nacido a posteriori tendrán su reflejo y tomarán como referencia las bases autónomas. Las bases autónomas tuvieron gran capacidad de movilización y presencia, sobre todo, en el ámbito estudiantil, pero también fueron protagonistas de enfrentamientos violentos y asesinatos, destacando el asesinato de José Muguruza, diputado de Rivatasuna, que desembocó en la autodisolución del grupo en la década de los 90. Desde entonces, el fascismo y la extrema derecha, hasta la irrupción de Vox en la política española, se mantuvo en un panorama muy similar a la de la década de los años 80. Una gran fragmentación y polarización y una representación institucional casi nula. Sin embargo, pese a esa fragmentación y polarización, podemos distinguir tres corrientes que aglutinan diversas organizaciones fascistas y de extrema derecha. Los nostálgicos. En estas corrientes podríamos encuadrar a diversos partidos, fundaciones o centros de estudios cuyo papel es referenciar y defender el régimen franquista. En este sentido, destacan organizaciones como el Sindicato Manos Limpias, las diferentes versiones o extisiones de la Farange y el Partido Alternativa Española, heredero de Fuerza Nueva, y que ha tenido cierto impacto y recorrido en el ámbito institucional. Los renovadores, por otra parte, o seguidores de la extrema derecha europea. En esta corriente podemos encuadrar a diversos partidos o organizaciones que rompen con la tradición franquista, nostálgica y con el nacionalcatolicismo, de cara a centrar sus reivindicaciones en problemáticas actuales, poniendo el foco de manera principal en la inmigración y la seguridad nacional. En ese sentido, se pueden englobar a partidos y organizaciones fascistas con cierta vocación institucional como Democracia Nacional y España 2000. En el caso de Democracia Nacional, nace como un proyecto político con intención de renovar la ultraderecha y el fascismo español, siguiendo la estela de partidos europeos como el Frente Nacional de Le Pen. Cabe destacar que en una de las caras visibles de Democracia Nacional, fundador y presidente del partido es Manuel Canduela, fundador del grupo musical Neonazi División 250 y militante del grupo valenciano Acción Radical, responsable del asesinato en 1993 de Guillermo Agulló. También vinculado a una manifestación contra la inmigración convocada por Democracia Nacional el 11 de noviembre de 2007, se produjo el asesinato de Carlos Palomino a manos del militar neonazi José Estebanes en Madrid. Por otro lado, España 2000 surge como organización heredera de la Plataforma 2000, un espacio aglutinador fracasado de las organizaciones de ultraderecha en el Estado español. Sus principales bastiones militantes y electorales los ha tenido en el País Valencia y en el Corredor de Henares en Madrid. Luego, por otra parte, tenemos a los nacionalrevolucionarios. En esta corriente podemos englobar a todos aquellos grupos y organizaciones alejadas de la política institucional y que centra su acción en el trabajo de base. Aquí englobamos a las organizaciones juveniles fascistas y al fascismo callejero, que desarrolla gran parte de su actividad en torno a las hinchadas de fútbol como puesta de entrada de contacto con jóvenes poco politizados. También englobamos a organizaciones o grupos con carácter más internacional que tuvieron gran presencia en los años 2000, como pueden ser los Hammerskins o Blood and Honor. Dichos grupúsculos se han visto envueltos en los asesinatos de Ilema Gulló y Carlos Palomino, como comentábamos con anterioridad, y más recientemente en 2014, con el asesinato de Yumi a manos de nazis del Frente Atlético. Los grupos nacionalrevolucionarios no se ven atraídos por resultados electorales sino por su pujanza en la calle y su capacidad de generar tejido social. El máximo exponente en el Estado español serían los proyectos de hogar social en Zaragoza y Madrid. Previo a estas experiencias, el grupo que mayor impacto ha tenido en el Estado español ha sido Movimiento Social Republicano, combinando discursos abiertamente racistas y xenófobos con demandas sociales anticapitalistas y de crítica al Estado. En el año 2014, impulsando por un grupo de fascistas del MSR, reunidos a Falange y a militantes de Liga Joven, se crea el proyecto de hogar social en Zaragoza y Madrid. Este grupo empieza a tomar forma cuando se separa de Falange y más tarde toma iniciativa propia al salirse todos de MSR, desapareciendo este algo después. El proyecto de hogar social en Madrid pretende funcionar a modo de centro social, de ayuda para nacionales, teniendo como referencia las experiencias fascistas italianas de Casa POM. En la actualidad, este proyecto no tiene el impacto que tenía hace unos años, pero sigue estando activo en ciudades como Madrid. Y bueno, yo por mi parte he finalizado, he puesto un poco un contexto de lo que nos va a hablar Mariano y nada, pues te doy paso. Sí. ¿Me oís bien, no? Sí, sí, perfectamente. Bueno. Bueno, lo primero que voy a mostraros un poco es la imagen, después de este resumen tan estupendo que habéis hecho, que realmente sí que recoge el contexto y la realidad de lo que estamos hablando. Bueno, voy a hablaros de la imagen realmente del fascismo, del neofascismo, porque lo que estamos hablando es de la imagen renovada del fascismo tradicional. Hay un cambio generacional, un nuevo cambio generacional, porque el neofascismo resurgió en Europa a partir de un manifiesto de joven Europa en los años 60, donde se aplicaron nuevos símbolos a lo que era la ideología nazi, lo que era la ideología fascista clásica italiana, y donde se planteó una forma de captación de la juventud, las nuevas personas que llegaban a la vida social sin tener una idea previa de lo que había pasado antes. Hemos vivido una modernización, un cambio generacional de esta persona. Realmente, quienes están siguiendo estos grupos son gente que no nació ni vivió ni tuvo ninguna experiencia con ningún tipo de movimiento fascista. Eso es. Una serie de ideas, la exaltación de la juventud, una serie de ideas muy sencillas, porque la cuestión fundamental, la demagogia, es que ante cuestiones muy complejas donde circulan fuerzas a veces contradictorias, se aplican fórmulas muy fáciles para intentar captar, intentar llevar a la sociedad por un lugar que no le corresponde a la realidad. También tenéis que tener en cuenta que la acción política es una acción territorial. O sea, se organizan como los grupos de alzalto en la época de Hitler, es una expresión territorial de zonas, se aplican por zonas, y eso es desde hace 20, 30 años, es así. Entonces, yo voy a explicaros un poco cómo lo veo con el PowerPoint que tengo preparado para que, bueno, veamos a ver, veáis, a ver, no, a ver. Esto es una charla que yo di, vamos, actualizada, porque es renovado, que yo di en la Universidad de Alicante. Empieza con esta frase de Primo Levi. Quienes no conozcáis a Primo Levi, Primo Levi fue un superviviente de Auschwitz, del campo de exterminio de Auschwitz, que escribió varios libros sobre lo que era la realidad del Lager alemán, donde estaban todos los presos por comunistas, judíos, etcétera, etcétera. Y, bueno, a ver, voy a parar porque esto no sé por qué se ha... A ver, vamos a parar. No sé por qué se me ha... A ver, bueno. Perdonad. A ver. Bueno. Perdón, no sé por qué motivo. Sí, me ha saltado, me ha saltado el... Bueno. Primo Levi planteó una... Bueno. Hay un trozo de su libro, Los hundidos y los salvados, que yo creo que vale la pena que... Lo estéis viendo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Dice, es poco probable que se den de nuevo, simultáneamente, todos los factores que desencadenaron la locura nazi, pero se están perfilando algunos signos precursores. Pocos son los países que pueden garantizar su inmunidad a una futura marea de violencia, engendrada por la intolerancia, por la líbido del poder, por razones económicas, por el fanatismo religioso político, por conflictos sociales. El racismo, la xenofobia, el miedo y el odio al diferente, al extranjero, son el caldo de cultivo del fascismo. De cualquier fascismo, por ver renovado, por mucha imagen moderna, que nos dé. Y yo creo que esa es la primera reflexión que debemos hacer. Muchas veces nos creemos que, bueno, que todo es un producto del pasado, que todo está superado, y nos damos cuenta que ese tipo de mensajes, la intolerancia, el miedo, el deseo del poder, el miedo a la crisis económica, los conflictos raciales, la convivencia con personas de otras etnias, o de otras estracciones sociales, son el motor de toda esta cuestión. Esto no es nuevo, quiero decir que la quema de librerías, por ejemplo, yo os he puesto el odio a los libros, la quema de librerías, por ejemplo, Seth y Mitch, que era una librería de corte, bueno, pues con libro marxista, pero con libros de todo tipo, pero que sí con ese corte democrático, identitario, pues bueno, fue víctima de varios atentados, y aquí tenéis las imágenes, para que veáis cómo funciona, cerdos, la esvástica, las SS, los homasones, cabrones. La imagen de al lado es, después de un cóctel molotov, que echaron a la librería. Este es uno de los anónimos que recibieron, si no se retiran del escaparate, los libros de revistas marxistas, les volaremos la librería. Grupo de acción sindicalista, los gas, con la esvástica, arriba España, viva Franco, José Antonio, viva Hitler, esa suma, esa suma de ideas que yo las he vuelto a ver en las calles, las he vuelto a ver al pasear, por la ciudad, es ese odio a los libros, la quema de libros bajo el régimen nazi, o sea, ese odio tan increíble a lo que es la cultura y lo que es la democracia, la diversidad, que tienes una imagen de quema de libros, Estas son imágenes que yo, bueno, fotografié en las calles de Alicante, que es 14, la cruz céltica, que es el símbolo que utilizaron los neofascistas, una cruz céltica que no tiene nada que ver a priori con el fascismo, pero recordad que la esvástica era un símbolo de esperanza en las culturas orientales de la India y tal, y a veces son mensajes que no que no le damos no le damos importancia, ¿no? Pasean inadvertidos, por ejemplo, 14, la céltica 88, es la primera letra del abecedario, la cuarta y la octava, A, B, C, D, arriba, es el 1 de abril, que es la, cuando nació Hitler, H88, Heihilder, dos H, y funciona. Desde décadas, bueno, esto, por ejemplo, es un local de un casal de aquí de Alicante, de la ciudad, fuera terroristas, cerdos no, bueno, ese tipo de atentados que realiza esta gente y que, de alguna manera, esas amenazas son tradicionales, ¿no? Por ejemplo, esto es un local del bloc, ponían guarros no, a nuevos a Cataluña, quiero decir que la simbología, la metodología que emplean para hacer su acción política es la misma de hace 20, 30 años y aplica el mismo tipo de discursos. Pensad que después de la derrota nazifascista 75 años después de la derrota de los nazis y de los fascistas, pensad en una cuestión, la iconografía, la imagen, se se ha modernizado. como ha explicado la compañera al principio, bueno, digamos que se utilizan una serie de métodos populistas, una serie de métodos de discurso para atraer a la gente, se hace un discurso entre comillas revolucionario, se plantea una alternativa al capitalismo que es fascismo, que es totalitarismo absoluto y voy a hacer un recorrido por este tipo de publicaciones, pero fijaros en la publicación que bueno, que decora digamos este apartado. La revista se llamaba Esclat y está en catalán, en castellano, en los dos idiomas y bueno, fijaros la estatua de libertad, la bomba en la mano, el nuevo orden mundial, bueno, para que os deis cuenta de una cuestión. Siguiendo con Primo Levi, en el mismo libro plantea de la violencia solo nace la violencia en un movimiento péndula que con el tiempo va ampliándose en vez de disminuir. Hay muchas señales que hacen pensar en una genealogía de la violencia actual que precisamente se deriva de aquella que dominaba la Alemania y Hitler. La violencia es un elemento fundamental. La iconografía con la que se capta a la gente joven y a la gente que quiere que se sienten atraídas a cualquier tipo de ideas, bueno, pues viene de ahí. No ha habido una ruptura, no ha habido una continuación de los mensajes. Bueno, cuando murió Hitler os he puesto unas imágenes de lo que fue el Congreso de Nuremberg, unas imágenes de cuando Hitler murió, como es dada la noticia, pero también os he puesto algo que es muy curioso, que es Adolfo Hitler murió ayer, esto es una primera página del diario ABC en el año 45 en la España de Franco. Adolfo Hitler murió ayer tarde en la Cancillería de Berlín, luchando hasta el último momento contra las fuerzas comunistas. Su sucesor, el gran almirante Doenning, anuncia que la lucha continúa. Vamos a ver, esta era la información que dio ABC cuando se supo que Hitler había muerto. Esto es absolutamente falso, como veis, la falsedad es algo que no es tan nuevo. La falsedad en la información es total, Hitler murió, se suicidó y quemó, quemaron sus sucesores en los restos en su búnker. ¿Por qué en España tiene tanto éxito o ha tenido tanto éxito la ideología? Bueno, España ha sido un vamos, un refugio del nazismo. España ha sido un país donde después de la guerra civil, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el refugio del movimiento nazi, movimiento neonazi. Aquí se hacían reuniones, aquí se hizo todo tipo de cuestiones y además de eso fue el trampolín desde el cual los nazis pudieron huir a América Latina pasando por España. Aquí había unas fuerzas, digamos, el apoyo del régimen era tan grande que incluso dio nueva personalidad o identidad a nazis. Aquí os he puesto una lista del santuario de León de Grell, que es uno de los favoritos de Hitler, Otto Scorseni, Otto Scorseni fue el que liberó al Duce cuando estaba detenido en el Gran Sasso para que volviera a gobernar a Mussolini, Guillermo Herring, Nuestro Bach, Jan Mayer. Es una lista muy, muy, muy extensa de lo que significó España durante el franquismo para toda esta gente que hubiera y que, bueno, en caso de León de Grellia adoptó identidad española. Tienes que ver que esto no es casual porque, claro, la dictadura franquista tenía muchos puntos en común con Hitler. Luego se adaptó a los intereses de los americanos, más que nada porque después de la Segunda Guerra Mundial se vio claramente que había que ponerse del lado de los vencedores. El anticomunismo, el anticomunismo del régimen hizo que, inevitablemente, pesara más que su carácter dictatorial y para que tuviera apoyo internacional. Pero, durante los años del franquismo, España fue un santuario para todo este tipo de gente. Bueno, habría que, para seguir un poco este, para que se vea, yo creo que vale la pena que nos detengamos lo suficiente para que nos detengamos en esta, en esta, no sé si veis bien el cuadro, no sé si. Sí. ¿Lo veis bien? ¿Se ven bien los nombres y esto? Sí, se ven un poco pequeñitos pero sí que se ven, sí. Vale, es que no sé yo cómo hacerlo para, para que, para que lo veáis con más grande. Esperad, a ver si, no, bueno, no sé, no, bueno, voy a intentar ampliarlo, todo lo que me deje el PowerPoint. ¿Lo veis más grande ahora o no? A ver, sí, pero se, bueno, se corta un poquito, lo daba. Ahora bajaré, eh, digo para que lo veáis con cierta claridad, es que, es que, claro, esto, pensar que esto es nuevo para nosotros, eh, y, 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 bueno, habría que, que ensayar mucho para que salga bien. pero yo creo que, pensar que, a ver, bueno, yo intento que lo, que lo, lo veáis con, con claridad, vamos a ver. Todo el movimiento neonazi, todo el movimiento neofascista, es, de alguna manera, a ver, a ver, perdonad, a ver si consigo, que baje esto, bueno, realmente en España, eh, toda la evolución histórica del movimiento fascista o de la extrema derecha eh, autoritaria, ¿no? Realmente, siempre ha habido dos focos importantes, el movimiento franquista, que era mayoritario, el franquismo, por detectar el poder, era un movimiento mayoritario, eh, donde estaba Falange, los requetes, con partidos como comunión tradicionalista, los excombatientes, el partido carlista, los servicios secretos, los líderes de Cristo Rey, lo estáis viendo, ¿no? Vija Guardia de Franco, Fuerza Nueva, como gran partido aglutinador de toda esta gente y al mismo tiempo teníamos a los nacionalsocialistas, ¿no? Al sector, eh, directamente el neonazi, gente más joven, gente intelectualmente más preparada y vemos como CEDADE fue un centro intelectual de aglutinar a, a, a neonazis, ¿no? Con ideas bastante vinculadas a lo que era el neofascismo y vemos partido nacional nacionalsocialista, juventud nacional, vanguardia nacional, veis que hay grupos que van funcionando, veis las, cómo se comunican, ¿no? Esos grupos, ¿no? Cómo de CEDADE aparecen juntas españolas, cómo se relacionan juntas españolas con el Frente Nacional de la Juventud, solidaria española, el Frente Nacional, Nación Joven, por otro, las normas autónomas, la relación de los distintos grupos, de CEDADE más a grupos más radicales, más de tipo, pues, más claro, ¿no? Más directamente nazis, cómo, cómo se van vinculando los grupos, cómo se relacionan, porque hay que entender que estamos hablando de una red, no estamos hablando de una organización coherente, vamos, estamos hablando de una red que se va alimentando entre ellos y relacionando, pero que tiene muchas organizaciones, está muy atomizada, pero sin embargo sí que hay un proyecto común a largo plazo, a medio plazo, ¿no? A partir del año 2000 os he puesto algunas siglas, pero hay muchas más, Monito Social Republicano, Orgullo Blanco, Nación y Revolución, Sangre y Honor, Hermandad ARIA, Alianza Nacional, España 2000, pero todo este entramado que hay de organizaciones es muy interesante que lo veamos porque estamos viendo de que aunque hay muchas familias, hay muchas familias de una familia nacionalista, nacional española, familia de gente nacional, a nivel ideológico, realmente sí que hay una relación entre distintos grupos y incluso algunos militantes de un grupo y luego evolucionan hacia otro, es un conglomerado. ¿Qué es lo que les une? Bueno, pues les unen, a pesar de las estrategias diferentes, les unen, les une una política xenófoba, por ejemplo, esto que os he puesto aquí, esto es un castelito, una pelatina, ante un puesto de trabajo José Español I, esto es la política de Le Pen aplicada en España hace 20, 30 años y que sigue siendo uno de los elementos centrales de la propaganda política, los españoles I. es bastante interesante que lo veamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que parece muy nuevo y sin embargo es muy viejo, quiero decir, es una constante de la política fascista de la extrema derecha, no es una norma. una política xenófoba los españoles primero y después una política clara contra la inmigración, pero esto es políticas mundiales, o sea, no es que los de un sitio determinado se han, como diría, pues han encontrado una política personal, no, no, esto sirve en todos los países europeos, americanos, de hecho, alguna de estas imágenes que os pongo, ¿veis? Esto, inmigración con la, son imágenes clásicas, o sea, que lo utilizan sin ningún problema, esto, por ejemplo, paremos el tren, que usar una imagen de un tren de la India, esto es de un grupo nacional socialista de Zaragoza, de hace algunos años, estamos a tiempo de parar este tren, poner una imagen de un tren de la India, como si tuviera algo que ver con nosotros. Quiero deciros que esos ejes de política y además es lo que se ve de las paredes, las pintadas, la propaganda que se hace viene por ahí. Esto aquí, como veis, son pintadas, sacadas de las paredes de nuestras calles. Inmigrante maleante, un grupo llamado Resistencia, Moros no, inmigrante maleante, Grupo Nacional Revolucionario, inmigrante lucha contra el racismo, vuelve a tu país, es una suma, como veis, ni asiático ni africano, es tu hermano, el racismo. El racismo y la propaganda racista es un elemento central, central en este tipo de cosas. Bueno, siempre hay una, siempre se ha repetido una consigna y es el Jodete, cada vez que se ha asesinado un inmigrante o cada vez que se hace un atentado, pues siempre ha aparecido alguna pintada donde decía Lucrecia Jodete, Guillermo Agulló, Efraín Roquer, Don Vélez, Ricardo Rodríguez, Héctor Zabaleta, Antonio Micol, Carlos Palomino, todos han sido asesinados y han perdido la vida por atentados, por agresiones de este tipo de gente. Pero siempre es la misma consigna. Hay una unidad del mensaje. El mensaje del odio no es un mensaje demasiado creativo. es un mensaje directo. Y en Jodete, del Movimiento Nacional Revolucionario, son muy por instinto, pero en el mismo discurso, con la Cruz Célptica, claro, cuando veo esto también hay que reflexionar, hay que pensar, bueno, pero es que hay una unidad en el discurso. Aquí tenéis algo que parece sacado de un mundo extraño, bueno, es en España. Son Stingers, neonazis en España con la bandera de España y la Cruz Célptica, movilizándose y manifestándose. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues son los símbolos antiguos, símbolos de la época de la Guerra Mundial, símbolos utilizados por los nazis y por la juventud y por todo este tipo de personajes que seguimos viendo en las paredes. Muchas veces vamos por una calle y vemos una doble runa y no sabemos lo que significa eso. Significa que alguien ha puesto eso para que sepa, la gente, quien se entere de que ese es su territorio. Entonces, toda esa simbología, toda esa cantidad increíble de símbolos que estáis viendo imágenes tan alucinantes, bueno, pues es lo que se usa de una forma aleatoria para los grupos demostrar el poder y dónde están. La primera octava letra del abecedario, a lo mejor veis 18 y no os da ninguna importancia, significa Adolfo Hitler, 18 en ese significa Adolfo Hitler nacionalsocialista, las 8-8 ya lo he explicado antes, Hei Hitler, en fin, hay muchas claves que se utilizan para que la gente en esa idea territorial de lo que es la acción política en la calle violenta, pues bueno, para hacer su propaganda. Hay una exaltación de la justicia, perdón, de la violencia y de la juventud, hay una exaltación del poder joven, es un canto a la juventud violenta, hay una crítica a los partidos y al parlamentarismo, hay símbolos que parecen que no tienen mucha importancia como la rata negra neofascista que parece un de cómic pero es como funciona el poder joven neofascista, cantando a la violencia, hay este tipo de discurso, a la opinión pública entre las elecciones municipales y autonómicas del proceso medioambiental, el Frente Autónomo, otro de los grupos, hace pública su postura, les rechaza a las mismas, su declaración de guerra al sistema de partidos, la clase política, las tramas civiles, los apéndices militares y la profesión religiosa son quienes posibilitan la elección tras elección el mantenimiento ante los sistemas. Son antisistema en la palabrería pero es esa forma que tiene la denuncia juvenil, su movimiento agresivo, su respuesta provocadora, radical, exigente del Frente Autónomo. Son discursos de calado, de bastante calado en sectores de la población, perdón, he perdido agua porque es de calado en la población y son muy fáciles de entender, es un canto y por ejemplo aquí os pongo algunos carteles muy potentes, la rata negra neofascista, es un cartel de bases autónomas, guarros, acordaros, la pintada que os he puesto al principio que es la misma historia, la rata negra, guarros nunca, como veis funciona así. Este es otro cartel de Madrid, que es el pie de guerra de la zona de Moncloa-Chamberín, en guerra permanente contra la delincuencia, ojo, que se juntan todos los elementos común y política, el paro, la inmigración, las drogas, el peso y los sindicatos, acción directa. Fijaros qué forma de captar, qué forma de plantear la política. Bueno, pensar que había, hubo un dirigente de CEDADE, que lo habéis comentado antes en la presentación, que el reportaje que escribí yo, dijo, bueno, ahora son skinheads con 17 años, pero cuando tengan 20 serán neofascistas. Entonces, veis, por ejemplo, creando poder popular, luchando, la doble hacha, que también es otro de los símbolos de todos estos colectivos, doble hacha. Aquí veis, por ejemplo, esa imagen de lucha con nosotros y con Temorotop, es un canto a la violencia y a la violencia juvenil. Estas, por ejemplo, son otras de los carteles contra la madera que era la primera, refiriéndose a la policía y todo este tipo de cuestiones de captación. Hay más imágenes, yo he hecho una selección, porque yo creo que cuando se habla de estas cosas, no se analiza cómo transmiten el mensaje, cómo han renovado el discurso, cómo no están hablando de José Antonio Primero de Rivera, aunque también lo citen, o están hablando de Nésimo Redondo del fascismo español en los años 20 y 30, están vendiendo una imagen de violencia juvenil de antisistema por gente, defendiendo lo nuestro, una imagen con pistola, joder al poder, batallón 88 de Seveig Heihilder, y bueno, es un poco esa imagen y luego también se utilizan cuestiones realmente de captación. Estas marcas se utilizan mano de obra infantil, como podéis leer, en condiciones de esclavitud y salarios miserables. Entonces pone la lista de las marcas, si no le importa su dignidad de 250 niños esclavos, compre esta marca. hacer un discurso sobre la esclavitud, contra... O sea, claro, por ejemplo, esta es una pegatina que, bueno, que el eslogan de ganar Madrid se parece al eslogan de la izquierda para las municipales de Madrid de hace unos años. Pero bueno, ganar Madrid contra la venta del país, contra la corrupción política, contra el chantaje separatista. En fin, que como veis, es un discurso que no se anda con historias antiguas, que se ha rejuvenecido, digamos, que intenta hablar el lenguaje, no intenta hablar, pero intenta y lo consiga, habla el lenguaje juvenil de la gente de nuestra época, en nuestro momento. Claro, para que veáis hasta dónde llega alguno de estos grupos o estas alternativas, estas propuestas, alternativa europea, que es otra de los grupos de este complejo neofascista, son capaces de juntar, de citar a Lenin, a Erz Junger, a Ramiro Derni, los tupamaros y no les pasa nada, no se preocupan, utilizan cualquier mensaje. España es la única patria y nació los catalanes, movimiento patriótico catalán. No tiene ningún problema en utilizar todas esas herramientas de captación. Bueno, yo creo que esta frase de Leonardo Ezecian, un escritor siciliano muy importante para la novelística y para la reflexión política, escribió una, en uno de sus libros, negro sobre negro, escribió una frase que a mí me parece muy interesante para que reflexionemos. Una idea muerta produce más fanatismo que una idea viva, mejor dicho, solo la muerta lo produce, ya que los estúpidos, igual que los cuervos, solo huelen las cosas muertas, son tantos y huyen tanto en torno a las cosas muertas que a veces dan la impresión de la vida. Bueno, pensemos, reflexionemos sobre lo que estamos hablando. Bueno, se supone que el fascismo, el nazismo, el racismo como eje central de la política son ideas muertas. Sin embargo, vivimos en un mundo donde esas ideas, entre comillas, supuestamente muertas, siguen generando y siguen produciendo mucho dolor, sobre todo siguen produciendo política, siguen siendo el eje de la política de mucha gente. Porque no es un mundo solo de gente de grupos juveniles o de grupos de gente que decide, bueno, seguir planteamientos muy sencillos a un mundo muy complejo, sino que detrás, en medio, en ese universo, hay una intelectualidad y hay una acción real. Hay revistas de pensamientos, revistas que elaboran, que elaboran todo este tipo de ideas, que le dan fuerza ideológica a este tipo de ideas. Luego hay fanzines y listas negras. Fanzines, fijaros, guarros no nunca. Mirad que pegatina más, más ilustrativa. Anarquistas, sharps, comunistas, separatistas, recordar Sarajevo. Esto es de muchos años, pero Sarajevo fue exterminada, fue arrasada por fuerzas racistas, xenófobas, y por un ejército serbio que se dedicó a laminar a todos los bosnios, en ese momento tan terrible de la guerra civil. Y pensar que esta publicación es una opción juvenil de cerveza, de Bota, John Martens, de Goraeta, guarros no nunca, en suerte que aparece un pobre hombre con Goraeta, mensajes sencillos y directos para, de alguna manera, captar. Estos son otros, qué fácil es comprar un arma, este enjez, esta vinculación de la esvástica con el yugo y la flecha falangista, esta mezcla, esa rata negra neofascista, los camellos ejecución, en fin, como veis, estas son iconografías, de mis años de investigación del tema neofascista, la extrema violencia de la extrema derecha, ese tipo de... Pues estos son esos materiales que tú consultas cuando escribes y que hablan solos de lo que estamos hablando. Contactos y reclutamiento a nivel internacional, movimiento nacional socialista, con sede en Londres, con sede en Estados Unidos, revistas como New Order. O sea, no estamos hablando de un grupo de gente aislada, sino estamos hablando de un territorio internacional, territorio de contactos y de reclutamientos y de alimentación internacional. Nosotros pensamos, por ejemplo, Internet, Internet se ha revolucionado porque aunque se han hecho leyes y normas para no dar propaganda a los movimientos xenófobos del odio, se han... vamos a ver, se han... se han conseguido meter en servidores descontrolados de Estados Unidos, servidores de países donde no hay un control de los contenidos y desde ahí es de donde se emite. Os he puesto aquí para que veáis una página de Internet que es que son los bolivianos blancos. Esto es de hace algunos años, pero no deja de ser insólito los bolivianos blancos nazis. Bueno, bolivianos blancos y no tan blancos. Quiero deciros que los pensamientos estos tan demenciales pues bueno, tienen una... Hay 350 sitios neofascistas de un servidor de Estados Unidos que se transmite a todo el mundo y que cambian de dirección y cambian de de servidor, ¿no? Cambian de página y cambio tal para seguir manteniendo estas ideas, ¿no? Esto es comentario nacional socialista, esto es actual, esto no es algo que forma parte de la Europa o la América de los años 40 y 50, sino todo lo contrario. El poder blanco, el cubo, todos esos grupos se vinculan totalmente a esta ideología. Es un universo que está ahí soterrado, oculto, pero desde el que se capta gente y se y se bueno, y se transmiten estas ideas y se consigue bueno, pues tener un poder, ¿no? Esto es un trozo de una publicación donde habla de Walt Disney como, bueno, esto es real, como filo nazi. Dentro de este magma están los skins, el movimiento skinhead, que ya lleva varias décadas, el movimiento que nació como movimiento de izquierda de los sectores proletarios londinenses como respuesta a lo que estaba pasando y al final lo que se convirtió en un movimiento neonazi porque la mayoría de los skins adoptaron la ideología neonazi, ¿no? Bueno, es que 15.000 jóvenes militares en grupos skins neonazis españoles según fuentes policiales. Esto era hace algunos años, no he actualizado este dato, pero lo más lógico es que sean unos cuantos más después de algún tiempo. Bandera negra, ya veis una camiseta que pone el 88 debajo, ¿no? Las fallas de Valencia del año 92 hicieron bandera negra, bandera negra, que es un símbolo anarquista clásico, sin embargo, ellos lo asumen, lo adaptan como suyo, ¿no? La música anticomunista, el rock and roll, el neonazi, la cantidad de grupos de rock, rock anticomunista es lo que significa, ¿no? Con recitales, con todo tipo de seguidores. Hay que pensar que estos grupos impactaron mucho a la prensa cuando aparecieron, cuando se supo de lo que iba, pero luego todo se normaliza, entonces al final se ven como algo normal, como algo, bueno, sedimentario, que está ahí en una zona a un lado, ¿no? Y al final la brutalidad o la barbaridad ideológica se convierte en normalidad, ¿no? Sólido antisistema, la rata, aquí lo veis, la rata neofascista cuando la batería, ratatatata, nombres de algunos de los grupos que han desaparecido, van desapareciendo, ¿no? Pero cuyos nombres son bastante potentes, hijos del odio, ofensiva 88, reconquista, primera línea, torquemada, 1488, ¿eh? En fin, uno de abril, el Heihilder, ciclón B, ¿eh? ¿Cómo se llama así? El gas que utilizan los nazis para exterminar a más de 100 millones de personas. Bueno, esta es la... Esto son publicaciones en revistas de estos grupos, división 250 que ya no existe, pero, bueno, los grupos se van renovando, pero siguen haciendo sus recitales y tal. Lo que pasa en la sociedad a veces reacciona y otras veces no, ¿no? Lo considera como parte de, bueno, pues del sedimento ese que hay, ya nos acostumbramos a todo, ¿no? En comillas, entre nos, otro nombre de grupos, otra surra, 188, Nuremberg, muerte y calaveras, rock and roll, el rey tal, este es un reportaje muy bueno. Luego está el mundo del fútbol, el mundo del fútbol que ahora ya lo vemos, se han hecho normas, se han hecho para que no puedan entrar banderas, símbolos, pero, bueno, el campo de fútbol era el campo de captación de todo este tipo de ejército. Las peñas ultras que todavía existen, que todavía siguen haciendo, siguen con su ideología exponiendo los campos de fútbol, pues las peñas ultras que utilizan los clubes para que la afición no, para mantener la afición, pues los campos de fútbol fueron campos de batalla, son campos de batalla y campos de captación, porque es donde grupos más preparados, donde los intelectuales que son universitarios que han estudiado carreras como derecho y, pues, utilicen el fútbol para captar justo a jóvenes de barrios deprimidos, ¿no? Aquí tenéis ultrasur, los ultrasur, por ejemplo, veis que su ultrasur, la violencia por bandera y veis el símbolo del Madrid con la, la violencia por bandera con la, con la cruz céltica o columna 88, era una de las columnas de la, de la publicación de ultrasur, columna 88, entonces hablan de la represión, esta es una foto del, del, del campo de la bandera española, de la práctica. Bueno, ese es el universo y luego el padre de todas estas, toda esta ideología neofascista, neonazi, ¿no? De nueva derecha, bueno, pues es la revista CEDADE que desapareció hace décadas, pero que ha sido el bandido en canche de toda una generación de nazis, ¿no? Estas son dos portadas de la revista Hitler, un cantar a paz, nazis, víctimas o criminales, o sea, ese es el tipo de publicaciones, ¿no? Las cámaras de gas, la mentira de las cámaras de gas, porque a todo esto está el negacionismo del holocausto, ¿no? Hacer creer que el holocausto no existió, ¿no? Que no hubo, que no es verdad lo de las cámaras de gas, son publicaciones bastante denunciales, ¿no? Como esta, por ejemplo, el revisionismo, esta es una pintada en una calle de Barcelona, ¿no? Holocausto, mentira del judaísmo, o este, esta publicación antigua de Bochaca que dice el mito de los semillones, ¿no? El fraude de los judíos asesinados, estas publicaciones se han estado distribuyendo, vendiendo, editando desde España y han sido utilizadas totalmente, ¿no? aquí tenéis dos muestras más, judíos, no gracia, nosotros las vamos, el antisemismo, ¿no? Estas pintadas, El cerdo con la hoz y el martillo, ¿no? Bueno, esta es un poco la imagen real, eso que no vemos, ¿no? Porque normalmente este tipo de publicaciones no se saben, no se conocen, ¿no? Nadie las fomenta, ¿no? Luego en la maquinaria de captación está el esoterismo, que eso es bestial, la cantidad de publicaciones de YouTube, publicaciones que hablan del esoterismo para captar nuevos adeptos, ¿no? De los naves espaciales y los nazis, ¿no? Es tremendo, ¿no? La publicación, el éxito, los ovnis, el crear, el... Hoy pues Bórea, ese extraño continente de gente pura de raza aria, ¿no? Y aquí tenéis algunos ejemplos de publicaciones que han explotado, que explotan esta tecnología y que lo buscan para captar gente, ¿no? El año cero con el cultivo nazi, el real, famoso, ¿no? Luego está el tema de Hitler, Lo que yo creo que en el fondo ahora ya se ha permitido la publicación legal de mi lucha de Hitler, que es una memoria de Adolf Hitler cuando estaba en la cárcel, que era cuando estaba en la cárcel para explicar su política racista, ¿no? Lo que, claro, la mentira del racismo y la afición, la gran pregunta a estas alturas de la vida, ¿no? Y del siglo XXI es, ¿ha triunfado esa afición? ¿La afición racista ha triunfado? Bueno, si entramos en el universo del nacionalsocialismo hoy, encontramos mucho material, mucho material, muchísimo, muchísimo material. ¿Estamos ante el triunfo de la ficción racista? Bueno, esa es la pregunta. ¿El racismo sigue vivo? ¿Sigue planteándonos, planteando la política, el centro de la acción política para mucha gente, la xenofobia, el racismo? ¿Sigue planteándolo? Esa es la pregunta. De alguna forma, la advertencia, y ya con esto acabo, la advertencia de de Wiggenreich, una advertencia escrita en los años 30, que decía, el fascismo es un fenómeno internacional potencialmente presente en toda sociedad humana en la que exista el racismo. Bueno, eso es lo que tenemos que valorar. Tenemos que valorar y reflexionar sobre algo que está ocurriendo ahora y que nosotros a lo mejor no somos conscientes de lo que está pasando. Y esto es todo. Yo creo que si queréis podemos charlar o como veáis. Sí, yo creo que podemos abrir torno de palabra o debate si queréis. Quien quiera decir alguna cosa o algo que tenéis aquí en el chat para pedir turno de palabra y demás. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengáis? De todas formas, yo me ofrezco a que cuando queráis y se pueda, en directo, con mascarilla y guardando la distancia, pues podamos hablar de estas cosas y debatir. ¿Cómo es importante? La verdad que sí. Por nosotros estaría genial si algún día pudiéramos hacer alguna especie de debate y tal. Y cuando nos dejen las normas y no podemos apetrar, tenéis, habéis tenido hasta ahora una situación muy dura, bueno, pues podemos hacerlo. A ver, acaban de hablar Laura, bueno, que te haga muchas gracias por la charla, que ha sido muy interesante. Y, bueno, ¿no tenéis alguna preguntita o algo? Yo sí, yo sí que quería comentar. Bueno, primero, gracias por la charla a Mariano, porque está interesante, ¿no?, que muchas veces pues pasamos por alto cosas que vemos todos los días y que no sabemos que pertenecen a este mundo y, pues, muchas veces las pasamos por alto, ¿no? Y luego también quería decir que, bueno, yo pues me considero marxista y entiendo que lo que son el nuevo movimiento fascista y demás va un poco en correlación a la fuerza que tenga el movimiento obrero en cada país. Con esto quiero decir que el movimiento fascista, a mi entender, sigue las bajas hasta que deje de triunfar la democracia representativa, ¿no? En el momento en que el Estado o, digamos, el Estado capitalista, porque es el Estado del IBEX 35 y toda esta gente, no nos engañemos, deje de tener poder real, es cuando, a mi entender, empezará a tomar sentido un fascismo clásico entendido en el sentido de tener fuerza real en la calle. Bueno, es que vamos a ver, primero, nunca se repetirá de la misma manera que ocurrió con Hitler, Mussolini y todo ese movimiento nazi-fascista en Europa en los años 30. Nunca, porque la sociedad cambia. Siempre adquieren nuevas iconografías. Luego, pensemos que el triunfo de Hitler se da porque el movimiento obrero alemán fracasa en su revolución. La derrota del movimiento obrero alemán es la que genera la ascensión de Hitler y pensemos que el capitalismo, el sistema, siempre utiliza el fascismo, los fascismos, el totalitarismo como último recurso para mantener su poder. O sea, es el último recurso. Entonces, claro, los procesos históricos ojalá tuviéramos una bola de cristal y pudiéramos analizarlo. Yo creo que hay que estar alerta con estas cuestiones porque lo que en un momento determinado es un grupo que no se visualiza o pequeño, formalmente, anecdótico, la política hace que se puedan convertir en un movimiento importante en cuanto a la influencia social. Pensad que el Frente Nacional es el tercer partido en Francia, no es un movimiento fascista, han generado, evolucionado hacia un movimiento de extrema derecha xenófoba muy potente, pero pensemos eso, que el fascismo, los fascismos, siempre son el último recurso al que recurre el capitalismo, cuando se ve acorralado, cuando se ve en peligro. No sé si te he contestado lo que has dicho, pero vamos, es la opinión. Comentarlo con usted para que me diera su opinión. Y luego, antes de terminar, una última pregunta, que esto sí que es una pregunta. ¿Cómo ve usted el avance de Vox en la sociedad? ¿Cree usted que derivará a un movimiento más de corte fascista o se quedará en un movimiento de extrema derecha? Eso no se sabe. Va a depender de cómo evolucione la sociedad. De todas formas, vamos a ver, Vox es la expresión de extrema derecha cuyos votantes estaban en el PP. O sea, no nos engañemos. O sea, eso no es que han aparecido de la nada como un acto, sino que el PP como partido que continúa a todas las derechas y a toda derecha española tenía dentro de sus filas a esos votantes y a esas personas. Entonces, cuando surgió Vox, amigos míos muy analistas decían, bueno, esto es anecdótico, tal. Yo dije, no, han venido a quedarse. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Somos especiales? O sea, toda Europa tiene grupos parlamentarios de extrema derecha. Incluso en Italia han gobernado, han gobernado con Berlusconi. O sea, en Francia son una fuerza increíble. en Austria, en Alemania existen sus movimientos. Entonces, ¿aquí por qué no los teníamos? Bueno, no los teníamos porque todos estaban políticamente, electoralmente, dentro de las filas del Partido Popular hasta ahora. Y porque cuando cae la dictadura en el año 75 hay una especie, entre comillas, de limpieza de sangre democrática, cierra comillas, quiere decir que todo el mundo cambió, se hizo demócrita. Todo el mundo se hizo demócrita y entonces con esa actitud pues digamos que los grupos como Farange, como los grupos que intentó montar Sardín Estrillas, pues tenían ese tufillo a franquismo y estaba demasiado cerca. Ahora ya es otra generación de políticos. La mayoría nacieron en los 70 o en los 80 o en los 90. No han vivido bajo ningún concepto lo que fue la dictadura. Entonces, ya han perdido ese plurito. Yo creo que va por ahí. Lo que vaya a pasar va a depender de nosotros, de la ciudadanía, de que votemos, de que estemos activos para defender las conquistas, las que sean, los que se aprovecharán del desánimo de mucha gente, la falta de politización de mucha gente, el odio al diferente, al que se aprovecha de todos nuestros males siempre al distinto, al nuevo. Y bueno, yo creo que esa es la cuestión. Vale, muchas gracias. Un placer. No, no te oigo, no te oigo. Perdón, es que me había quitado que si alguien más quiere preguntar alguna cosa o tiene alguna duda, no sé. exactamente. Y vosotros tenéis que tener en cuenta que a la hora de saber el terreno que pisamos es bueno entender, saber la simbología. ¿Por qué? Porque por lo menos en Madrid era así cuando yo estaba viviendo en Madrid y son grupos que tienen grupos de asalto, grupos que se ponen un nombre, pero que sí que tienen un concepto territorial y se expresan así. Entonces es bueno saberlo, ¿no? Porque claro, si te sacas a la gente de la asmástica no tienes ni idea de que eso es un símbolo, la runa la doble sigruna de las SS, entonces eso quizá más pero la runa de Odal, todo ese tipo de simbología la céltica incluso, que aunque es la más popular bueno, pues hay que saber que eso significa que hay gente ahí que está haciendo esa propaganda o sea, que existen, que están actuando y vosotros que es un grupo democrático antirracista, pues hombre tenéis que ser los más informados de este tipo de cuestiones para que no haya desagradables sorpresas Un placer ¿Alguien más quiere hablar? ¿Nadie? Bueno, pues... Yo no sé como estoy con el móvil no sé cómo se pone el teclado desde mí, pero bueno que yo, igual que Mario te quería dar las gracias por habernos informado tanto. Había cosas que ya pues sabíamos un poco nos orientábamos, pero otras que yo por lo menos desconocía así que muchas gracias Encantado de contarnos la verdad de los hechos ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay nadie más nada, bueno yo quería bueno, ya te han dado todas las gracias pero de parte también de la organización de verdad muchísimas gracias y que eso espero que en un futuro pues que podamos hacer algún otro evento apto juntos Cuando se pueda y nos dejen encantado charlar con vosotros Perfecto Pues nada lo dejamos aquí y ya vamos hablando ¿Vale? Bueno Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego